Este es Siloé TV por YouTube, Siloé Sili TV, en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente Siloé. Hoy, sábado 25 de septiembre de 2021, atardecer acá en Siloé, Cali, Colombia y Sudamérica, con un fuerte viento, es un calor muy fuerte, parece que se va a llover en las horas de la noche o la madrugada de mañana, domingo 26 de septiembre. Siloé Sili TV para un entero, en este hermoso atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente Siloé. Hoy fallecieron 34 personas por la pandemia, aquí se va a poner un aviso ahí, alguna obra seguramente, utilizan el espacio público para poner vallas de contratistas. Atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente Siloé. Hoy, sábado 25 de septiembre de 2021, estamos en la rodilla Siloé Visible, en este hermoso atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente Siloé. Va cayendo la tarde. Es muy fuerte, calor que hizo todo el día. Empieza a ventear, pues, a refrescar la estrella de Siloé, esta tarde iluminada. Atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente Siloé. Hoy, sábado 25 de septiembre de 2021, ya se ven algunas luces encendidas. Atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente Siloé. El día 25 de septiembre de 2021, día sábado, el cable operando nuevamente, en el día normal, en el día normal, en el día normal, en este hermoso atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente Siloé. Atardecer acá en la ciudad de Cali. La salud es presidente. No vayas en el espacio público Sí, no vayas Sí, no vayas Para establecer acá en la ciudad de Cali Pedémonos mucho, tenemos a Pagoca Para eliminar la velocidad de la pandemia Hoy es sábado y 15 de septiembre de 2021 Atardecer acá en Siloé, en Analia Hoy Una temperatura en este momento a 23 grados centígrados Después de aquí, llegó a 28 grados centígrados La temperatura hoy en la ciudad de Cali Necesito decirte bien para los lujeros atardeceres